En pocos días, los chilenos decidirán si aprueban o rechazan un proceso constituyente para aprobar una nueva Carta Magna, un plebiscito que tiene lugar fruto del inédito estallido social de hace un año. El domingo tuvo lugar una marcha multitudinaria en el centro de Santiago para conmemorar el primer aniversario de la ola de protestas sociales que desencadenó los cambios. Con el tema de la pandemia, obviamente, hemos estado más en casa, ¿verdad? Y ahora está la oportunidad de decir, basta, estamos acá y vamos a ir a votar a prueba el día 25 de octubre. Por eso estamos todos acá para poder visibilizarnos. Es algo maravilloso, o sea, el sentimiento de alegría que hay por la posibilidad de avanzar, de conseguir un Chile más justo, más democrático. La marcha, que se desarrolló de manera pacífica y en un ambiente festivo durante varias horas, acabó con incidentes, saqueos y dos incendios de dos de las iglesias más icónicas de la capital chilena, la parroquia de la Asunción, una de las más antiguas de la ciudad, y la iglesia San Francisco de Borja, usada por el cuerpo policial de carabineros para ceremonias institucionales. Las autoridades condenaron estos hechos. Unas autoridades que no están libres de críticas. La semana pasada, Amnistía Internacional denunció las sistemáticas graves violaciones de los derechos humanos durante las protestas de hace un año por parte de los uniformados. Varias encuestas prevén una victoria de la opción a favor de la reforma de la Constitución. Se estima un apoyo de más del 60% de los más de 14 millones de chilenos con derecho a voto. Aún así, las demandas de un mayor bienestar social no cesan a menos de una semana del referéndum. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!